Vamos, 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 vamos. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos. Perfecto. Pues, 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 pues. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la historieta que ya he hecho bastante. Igual de camino cogemos al Octillery. Tratamos de vencer al Octillery y le capturamos. Vamos. Porque ya tengo a Drapion. De aquí creo que solo me falta el... el Octillery. Tengo que subir por ahí. Va. No fui capaz. Vamos a capturar otro... matchup. ¿O qué pasa? ¿Otro matchup? ¿Es posible? Sí. Sí es posible. Burmiburmito. Vamos a hacerte esto. Y listo. Vale. Perfecto. Está por aquí, ¿no? El... El Octillery. ¿No estaba aquí? Aquí está. Vale. Vamos a abrirle con este. A ver, solo quiero Octillery, ¿eh? Solo quiero Octillery. Que no me la líe ninguno más. No, tío. El maldito este... Me la va a liar. Pues nada. Vamos a matarle así. Al menos le mato, tío. Al menos le mato. Buah. Qué liada. ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho. Cuchillada le he hecho. Sin querer. Ay, 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 ay. Vamos a hacerle pulso umbrío. Y vamos a hiperrayo. Evitamos el ataque, ¿eh? Es que tengo miedo de matarle. Vamos a intentar capturarle ya. Y lo siguiente será sacar a Luxray. Yo creo, ¿eh? Sería lo suyo. Nah. Qué liada, tío. Hiperrayo. ¿Me lo mata? No me lo mata. A ver. Golpe aéreo. Nah. Le maté. Cago en la mar salada. Vamos con... Con Inferne. Nah, me falta por... Por coger ese... Octillery. No, no me lo creo. ¡Eh! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh, hemos conseguido unas cuantas, ¿eh? La subidita está por aquí. Así que... Continuamos con la historieta. Continuamos con la historieta. Eh, vamos a salir. Necesito vallas de estas. Por aquí hay Paras, Parasek. Nada interesante. Tandler. Me sale... Me sale... Eh. Pero... ¿En serio no me ha atacado ninguno? Si se movía esa piedra, ¿no? Vale. Un Bullpix. Pero es normal, ¿eh? No es Bullpix a Lola. Solo quiero resultar útil... A ver qué me dice este. Oh, tú eres el chico de las tal... Pues te vas a reír. Resulta que... Unos iPod me han robado la mercancía que llevaba. Y luego se han puesto a jugar al corre que te pillo, burlándose de mí. Vamos a... Que no les atrapo de mi vida. Vale. Pero tú seguramente manejas muy bien a los Pokémon. ¿Podrías asegurar... Recuperar mi mercancía? A ver, punto primero. Vamos a capturar. A Bullpix. Por detrás. Trish Trash. Vale. Bullpix atrapado. ¿Quién? ¿Te imaginas que en una de estas misiones... Uno de ellos es Aini? Sería brutal. Creo que lo que tengo que hacer es... Echar contra ellos. Eso es lo que tengo que hacer. Imaginación. Eh... Es que me da igual. Les mato. Les debería... Matar de dos. Bueno, no. Pues le mato de una. Con este. Así que perfecto. Doble golpe. Pues sale. Misióncita hecha, ¿no? No he intentado capturarlos. Igual debería haber capturado. Vaya. Ha logrado atraparlos ahí. ¡Pum! Qué bien. Toda la mercancía está intacta. Ey, amigo. Veamos. Que podría devolverte el favor. ¡Pum! Uy. ¿A qué viene esa docilidad tan repentina? ¿Acaso te romper de la conciencia? ¡Pum! ¡Pum! Vale, te perdono. Deja que mires esos ojitos tiernos. Pero no vuelvas a hacer ni en broma. Sí. Serán. Si antes lo digo. ¡Pum! 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 Bueno, aleja. Nunca dejes la baja de guardia. No, 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 no. Esto es Pokémon. Vale, pues perfecto. Oye. Vamos a tomar ya esto. ¿Dónde está? Aquí. Al. Shamorond. Y vamos a curarlo ya. Perfecto. Y me voy a tomar uno de estos. Abo rocabelo. Por detrás, tristras. Por aquí hay más cositas. Vamos a ver. Es que yo y Pokémon. Podrían salir Shinies. Y ni se abría. Este no sé cómo es en Shiny. Ni cómo es en normal. Así que. Me daría un poquito igual. ¿Qué? ¿Qué haces? Loco. Y ni te he tocado. Y ni te he tocado. Veo aquí Glameo. Pero no veo la evolución. eso era un dominante aquí está dominante venga, vamos a por el dominante a ver si salimos vivos Urugli nivel 45 me debería uff, que perro uff, que perro venga fuerte le sacamos 8 niveles bien estilo rápido cara Antonia me lo mata y vamos a ver nivel 45 le hago este una rapidez con este yo creo vamos a intentar capturarlo no lo mates que mala suerte que mala suerte tío no le quería dar otra vez pero bueno, mira me lo os quito vale esto que te llevas amiguito Russell muchas gracias amigo ¿te has suscrito? ¿por qué me salta ahora esto? a ver vamos a ver que la están peinando ¿por qué me salta esa alerta tío? ah, vale que salga youtube jeje que gracia esto es de youtube a ver vamos a darle con este que será un graveller vale la incidencia también justo ahora ahí está perfecto vale por si acaso quiere combatir uh growlith y sui growlith de y sui amiguetes ahí estamos vale tranquilos no pasa nada creo que no nos han presentado me llamo Nina pertenezco al clan Perla y tú eres oh por fin me topo con el famoso recluta del equipo Galaxia que tanto he oído hablar no me imaginaba así de fortachón que logro aplacar la ira de Cleavor y Lilligant tienes una cara de risueña para ser tan fuerte bueno dime que te trae a Costa Cobalto si has venido a buscar otro Pokémon Furious lamento mucho tener que desilusionarte por desgracia el señor de estos lares falleció intentando rescatar a su cachorro el cual cayó al mar y estaba siendo arrastrado por el oleaje ¿cuál de estos dos growlis crees que es el cachorro que se salvó? el grandullón todo el mundo asume que es este pero nada más lejos de la realidad el growlis tan docio y miedoso aquí donde lo ves es el sucesor a nuestro difunto señor sé que este pequeñín tiene lo que hace falta para convertirse en un señor hecho y derecho pero aún no ha superado la muerte de su padre de la que fue testigo con sus propios ojos podría obligarlo a entrenar hasta convertirlo en nuestro nuevo señor pero me niego en rotundo me da igual lo que diga la gente por más que le pese a la clan perla no pienso presionarlo para que se convierta en algo que no quiere yo lo acepto tal y como es ahora que conoces la razón de que la costa cobalto carezca de señor dime ¿hay algo más que te haya traído a estas tierras? ir a a la isla ¿has venido a investigar la isla escupefuego? imagino que será por los rumores que hablan de que unas siluetas de origen misterioso no es así por desgracia si quieres llegar hasta allí debes cruzar los mares a lomos de Basculegion te recomiendo que pidas consejo a Don Erio uno de los guardianes del clan diamante hay algo en la isla que huele a chamusquina y no me refiero al humo precisamente por si estas esas siluetas sin identificar fueran un poco fueran poco también han estado cayendo unos rayos en la mar de extraños desde la fisura del cielo y dicen que los rayos simbolizan la ira del cielo y si el gran si no está molesto con nosotros no logro quitarme la idea de la cabeza la rencilla entre el clan perla y clan diamante nació de las diferencias que existen entre nuestra deidad y la suya ambos bandos afirman venerar al gran sino mas solo uno de ellos puede ser el verdadero lo cual quiere decir que a ojos del gran sino uno de los dos clanes está formado por un atajo de herejes que adoran a un dios falso por cierto se me había olvidado explicarte Don Erio vive en lo alto del cerro Aipom que se yergue al otro lado del extremo de la playa Jinko si deseas cruzar el mar voy a hablar vale con él lo que estaba cerrado para no adelantar acontecimientos te lo cierran por qué me da a mí que si me tiro por aquí va a ser muy malo sería muy malo me parece a mí a ver si me tiro por ahí no hay nada uh ¿y esto? cueva costera si me caigo a la cueva costera cueva retorno irle a escupefuego con otra cueva no, no vamos a ir a ver me gustaría no te lo voy a negar pero yo creo que hay que ir con lo del agua algún pokémoncito que no por aquí creo que es vale ¿algún pokémoncito? esos son unas habas tanguela pasamos del trapion que ya lo tenemos del skorupi del diesel del wall rain que ya lo tenemos ahí pon vale miru dichosos los ojos no esperaba verte por aquí tú a mí tampoco bueno no me no es de extrañar he venido hasta aquí en busca de las tablas aunque sinceramente espero que hayas tenido mejor suerte que yo con la búsqueda me las apaño ¿qué tabla se refiere? qué joven tan humilde ahora se ha visto si me permites la opinión hallar cuatro tablas me parece una proeza más que lo hable ¿qué dices? ¿que las conseguiste al calmar a los pokémon señoriales y ganarte el respeto de los pokémon que sirven como monturas? al oír eso no puedo evitar pensar en el famoso héroe de las leyendas aquel que según dicen hizo frente al mismísimo gran sino siempre me ha parecido una historia repleta de incógnitas por lo que porque iba el gran sino a conferir poderes a los diez poderes a los diez pokémon que acompañan al héroe ¿por qué crees que estos junto al héroe decidieron rebelarse contra su dios? espero que reunir todas las tablas nos ayude a desentrañar los misterios en torno a la leyenda aún hemos fuerzas para hallar el resto aunque debo pedirte que actúes con prudencia pues no creo que pudieras soportar perder uno de mis mejores clientes pero si no te he comprado nada no te he comprado nada uff ya que estamos aquí igual hay que ir a probar a lambipong una visita has venido a verme a mí dame un segundo salgo enseguida te imaginas que te salen bolas sería gracioso ¿eh? ¿este? soy erio erio del clan diamante si tienes una flota celesteal perteneces al equipo galasia debes de ser milu ¿que he hecho para que hayan mandado a mi casa? ¿son malas noticias? no me habría gustado que alguien me hubiese avisado con alteración las visitas sorpresas me provocan ansiedad pues eso ¿has venido a qué has venido exactamente? necesito a Baskuleion porque quitan todo el sonido ¿quieres ir a la isla escupefuego? en ese caso te recomiendo que de su comida favorita a Baskuleion si quieres cruzar el mar vas a necesitar su visto bueno eso sí hay un ligero problema digamos que la comida que tanto le gusta es bastante difícil de conseguir por no decir imposible ¿a qué te refieres? verás es muy simple tengo los ingredientes necesarios bueno todo es menos uno para darle el toque final me hace falta capturar a un Pokémon al que no me atrevo ni ir a buscar uno que solo aparece de noche ¿qué Pokémon? a ver un Dusclops pues ya lo tengo pulso umbrío venga pan comido la arboleda tétrica se oculta el sol ¿cuál es la la arboleda tétrica? aquella va si ya lo tengo ya tengo a Dusclops venga déjate de chachara tío va venga porque no te preocupes ni que fuese para tanto ni que fuese para tanto ¿has traído uno? hace falta que me lo enseñe que remedio venga dámelo ya normalmente le pediría a Nina que echara una mano con el fuego bueno sus growlies para ser exactos si quieres ganarte el respeto de mi señor esta vez has de ayudarme tú cuando te dé la señal pídele al Pokémon cuyo nombre no quiero pronunciar que utilice pulso umbrío no puedo parar de temblar ahora venga pulso umbrío para cocinar hay que utilizar un ataque Pokémon la comida favorita está lista huele que alimenta pebo basculer guión aperitivo favorito de la montura que se elaboró mediante método a partir de ingredientes obtenidos de forma un tanto peculiar que aroma que aspecto es una obra de arte encantado rumbo a la playa 5 a ver que le parece vale vamos a hacer esto creo que vamos a hacer esto y nos vamos a ir a a otro capítulo venga ya tío a milu te aguardaba donario ah se supone que no deben vernos juntos podemos confiar en milu no se preocupe además mis growlitz y yo teníamos muchas ganas de ver al gran basculer guión ya veo en ese caso déjeme que le invoque mira este vuelve a la misma cantinera ah bueno es que la otra tocó pero no invocó a nadie que estás esperando dale cepo a ver guión oh gran basculer guión un peso acabado de quitarme un peso de encima que angustia estaba de los nervios pensando y si decida no venir que voy a hacer adelante milu toca la flauta basculer guión ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú ta 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 venga a ver nos montamos o qué tabla linfa ole 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 de tipo agua escupe fuego venga growlid mi más sincera enhorabuena necesito un basculín ¿no? y necesito un growlid de estos Nina vamos Nina recuerda lo que te conté acerca de este growlid y el anterior señor de esta gran zona pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día no sé qué habría sido de mí de no ser por donerio y el gran basculerio desde entonces lo tengo en muy alta lástima mi cariño por él es tanto que por desgracia me he convertido en el centro de todos los rumores lo óptimo que quiero es causarle problemas de modo que procuro que nunca nos vean juntos en público lo que hice no fue para tanto cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar no hizo mucho más que salvarme su coraje me dio valor para proteger a growlid sin agarme a convertirle en el señor en contra de su voluntad mejor lo dejamos para más tarde venga que mi belleza y rostro delicado no enreden porque soy duro de pelar y me da la jarana anda soy el hermano mayor otra vez estas tío zarza y ortiga venga somos las infames del trío de las tres malezas Raul Luiz se viene con nosotros no permitiré que os llevéis a mi compañero venga loco dale su merecito a Gengar no tengo yo a mi Gengar tío lo dejé escapar gracias por el Growlid los pesados del clan diamante y clan perla no nos dejáis vivir en paz si queremos seguir viviendo a nuestras anchas a esta inmensa región no nos queda otra que conseguir Pokémon fuertes no te preocupes Growlid en lo que vamos a entrenar a fondo les meteremos caña hasta que se convierte en un señor hecho y derecho devuelta la guarida chicas venga me cago en toda su madre no devuelves my Growlid y ahora que vamos a hacer Milu puedo puedo cundir el pánico o tienes algún plan es que verás resulta que mi compañero y yo nunca hemos combatido juntos ni siquiera una vez tenemos que hacer algo ayúdame a recuperar a Growlid por favor se trata de un Pokémon muy importante para mi un guardia una guarida caliente inhóspita solo se me ocurre un lugar en toda la costa cobalto ¿crees que habrán huido a la isla escupefuego? pues sí con ayuda de Baskuleion podrás cruzar el mar sin problema te agradecería mucho que ayudase Sanina dicho y hecho muchas gracias un millón de gracias descuida nosotros también pondremos rumbo a la isla escupefuego y habla Nina es mejor que Growlid y usted esperen aquí a salvo tampoco es que a mí me apetezca mucho ir a una repleta de maleantes donde además caen rayos la verdad basta de excusas vamos Milu es nuestro deber por cierto Baskuleion no solo es capaz de nadar también se le da de maravilla los saltos sobre el agua es capaz de saltar incluso estando en el aire sorprendido pues aún hay más cuando estés subido a su lomo puedes lanzar objetos como si nada porque el que nada es él es decir podrás usar volkebol vale capturar las que veas estupendo 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 a quien pretengo engañar metíme lana hasta las piernas necesito mentalizarme adelante nos vemos allí vale pulsa el botón tal o va para llamar a Baskule vale vale pues lo dejamos por aquí día 21 segundito vamos a ver vamos a ver que la están peinando que la están peinando bien gorda a ver a ver vamos a ver A ver, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Mantai, mantai, vamos a capturarte, una pluma vol, vamos a usar una pluma vol, porque esta volando, vale, mantai registrado. Un Remorite ya lo tengo, otro Remorite, otro Remorite, tengo que ir para allá, ese también me lo tengo. No lo tengo. Uh, mantai dominante, eh, nivel 50. Eficaz, poco eficaz. Pulso un Río. Guau, y esto es el fuerte. Doble filo, menos mal que se hace daño, me ha hecho un criticazo. Usa respiro para curarse. Vale, eh, vamos a usar cuchillada. Doble filo, aguanto otro, y vamos a hacerle, ya que me va a matar, un estilo fuerte. Vale, crítico, perfecto. Usa respiro, no me gusta. Doble respiro, tío, no me lo puedo creer. Estilo fuerte, me la chufla, quiero quitarle lo máximo posible. Que se haga daño. Vamos a sacar a Luke Rey. Eh... Vamos a hacer un colmillo rayo. Yo creo que le mato. Efectivamente, le mato. Qué pena. Vale, pues vamos a dárselo, a ver si... No sube de nivel. Vale, pues vamos a revivirlo. Una pena. Solo que me dejame. Tenía que haber usado a... A este antes. A Luke Rey antes. A Luke Rey antes. A ver... Otro más por aquí. Mira, ahí allí estoy viendo una de estas llamitas. Allí a lo lejos. Vale. Otro celos. hay otro mantai mantai no mantain vale pues nada a ver vamos a ir a por la llamita esta que vi ahí vale, perfecto oye, pues me quedan 13 creo que es el en el que mejor estoy pasculeyum ese es uno normal tío, ¿en serio? oye, ¿me estás tomando el pelo? ¿pa' quién creer? oe si antes le di chopo cientos veces, tío vale capturadito uuuh se viene ya la 2 y ahora 2 dominante 3 y ahora 2 2 bueno vamos a quitarnos a uno del medio por si acaso fallamos por si acaso fallamos vale triturar nosotros también vamos a intentar capturarlo ya a la bol a ver que a ver que pasa que mal se pone la pokeball debajo del agua muy mal vale y ahora 2 capturado antes de que me ataque otra vez vamos a fortalecer esto vamos a intentar vamos a ir a por el ¿qué nivel? 60 o así ¿no? 58 hidrobomba hidrobomba uff le evitamos deluxe ray colmillo rayo me saca me saca niveles así que no me preocupa apártate vale lo aguanta triturar vale vamos a por el vamos a por el con la ultra y ahora 2 no se me puede escapar y ahora 2 no se me puede escapar directamente con la ultra no tío no me jodas se ha enfurecido wow me lo fulmina vale va a tener eh algo hielo va a tener algo hielo vamos a sacar a samurot y voy a lanzarle pluma ball es volador tío no está volando pero es volador mierda se ha enfurecido vendaval uff super bola no tengo es que no tengo más ultras tío no tengo más ultras fucking shit man vendaval me lo mata tiene vendaval es que ya no tipo hielo sino que tiene vendaval vamos a sacar a Stunner y cuando me mata Stunner me piro si me lo mata intento matarle yo o me piro del combate a ver venga me lo mata de una me lo mata de una vale voy a intentar matarlo con torterra y si no eh pues me voy al menos que se lleve en torterra y y el otro no vendaval me lo mata de una pues fuera nos vamos nos marchamos no uff que se me fue la olla vamos ¿tiene la poquita vida que tenía? si esto no se como tomarmelo lo de que tenga la misma vida es curioso nada vamos a matarlo le matamos si al menos nos llevamos la experiencia todos y listo ya captura uno así que me da más igual velocidad a muerte vamos a crear de esto vale esto lo tenemos aquí no hay nada que me interese tentacul mejor dicho un tentacruelo no armadura ácida a ver colmillo algo me envenena no sorterra si me aguanta lo intento capturar sería la bomba capturar el primero hidrabomba no me debería hacer mucho la mitad más de la mitad mejor dicho mordisco necesito ya me lo mata necesito ya lo que viene siendo ultra bolas nivel nivel 50 con super complicado y había un tentacul también vale capturado vale 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 lux rey y este una de estas estas y una de estas madre a ver solo hay uno tío por que en el agua me resulta más complicado tentacul intentamos ya directamente intentamos ya directamente porque si no le voy a terminar matando burbuja y puya nociva te has quedado a gusto amigo le mato es que de un mordisco tío le mato de un mordisco tentacul o tentacul es tentacruel muy vacío el océano entendible porque al final anda mira de esta zona lo llevo super bien es tentacruel y es tentacul joder macho vale vale tío mete la mierda un mordisco de nada vamos a ver si me aguanta el siguiente a ver si me aguanta un uno leve estilo rápido se supone que es más débil vale infortunio 20 tengo que hacer más vale perfecto pineón tiene evolución si no si 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 no me acuerdo ahora como se llama pero si si que tiene que es azul oscurito la gruta hay celos espineo no necesitas caña aquí en verdad normalmente se necesitaba caña vamos a meternos por aquí son los legendarios ¿no? volto no es rey rigas el wither palkia aquí a la izquierda darkride a la izquierda también aparece manafi eeeh azelf si están todos uxxi salimos de donde antes y porque antes no vi esto que bueno mejor dar la vuelta que así pude ver hallar a dos y tal un lumineum ahí está lumineum ha usado respiro menos mal que ha usado respiro colmillo rayito la mitad de la vida parálisis estilo rápido perfecto no puede moverse por la parálisis hidrobomba su madre no usas respiro perro de ti ni si te ocurra usar respiro vamos a ver tengo que fabricar más captúrate vamos lumineum lumineum vamos a ir guardando no puedo guardamos y vamos a eeeh a usar esto defensa a revivir a este vamos a hacer pokeballs es lo que iba a hacer bueno ultra en super que ya no sé ni lo que digo crear 20 solo tengo para 20 mal rollito señor white bueno del mar no creo que me queden muchos mira hay un gastrodom me parece de risa como lo captura la primera gastrodom nivel 30 en serio vamos a darle un mordisco no creo que le mate de una no ni de dos poder pasado me hace bastante dañito pensé que me iba a hacer más aunque fuese nivel 30 vamos a ver de este tipo bomba fango super eficaz eeeh vamos a poner a rayhon voy a dejar voy a tratar de dejarle en rojitos vale perfecto objeto voy a tener que dentro de poco vaciar esto no tío gastrodom venga venga gastrodom enséñamelo zemeña vente con papá tío pues nada vamos a matarlo y listo y listo y listo y listo ataca más tentacul más tentacruel celos celos qué nivel a ver 61 hidrobomba debería aguantarlo bien buah pues lo aguanto pero no bien vamos a intentar matarlo directamente directamente es que me da igual crítico perfecto es que vamos a la defensa especial vamos a la defensa especial en esta playa en esta playa es la playa del chanxi no, no, no es la playa del chanxi no, no es la playa del chanxi oh, oh empoleon no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo fucking creer que haya un maldito empoleon aquí que sí que es tal pero que me la chufla bien y 100 voy a abrir con samurote que nivel 69 no tengo pokeballs es que doble filo fuah se hace daño descanso en serio tiene descanso puedo mover otro que pesado tío con el descanso descanso son 10 lleva 2 en empoleon tío no lo debo de dejar en rojitos y tanto que en rojitos tío no lleva 4 estilo estilo fuerte doble filo me lo mata y el cuanto daño se hace que me merece la pena sacar tío ultra puño ultra puño ultra puño ataco 2 veces yo entonces va a ser inviable porque es hasta nivel 65 más gran caso pero venga 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 que he atrapado un empoleon venga que he atrapado un empoleon no me va a obedecer porque porque no está claro venga que acabo de atrapar un empoleon si me da igual claro como va a ser esta como va a ser esta la playa de lo del tal sin estoy en otra isla que no me entro en el zurrón carra rajo me da igual 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 así que vamos a subir por aquí por ejemplo me da igual 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 ojo me da igual 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 por favor me da igual 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 rayos me da igual 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 voy a usar me da igual 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 joder me da igual 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 vamos vamos me da igual me da igual por ejemplo me da igual 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 corre corre informar me da igual nos vamos nos vamos me da igual 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 Vale, vamos a ir para dentro A ver, subimos ya de rango Y vamos a comprarle huecos a este Evoluciones de Eevee Vale, sabía yo que no tenía que tal Hemos recibido una petición acerca de las evoluciones de parte de Don Aromaflor De la División de Construcción Habla con él, a ver El sabor de la miel Serapio de la División de Agricultura Interesada acerca de la miel de Combi Voy a hablar con él sobre su hallazgo Vale Vale Dame rango nuevo 115 capturados De 133 Poco se habla Ranguito 6 Ranguito 6 Nivel 75 Ya puedes usar las ultrabolas Y... Hasta nivel 80 Te permitirán crear nuevos objetos Ultrabolas Vale Y poción máxima Eh... Un segundo ¿Qué necesito? Bonguris Guijarros rojos Pepitas de hierro Ah, dos pepitas de hierro Y esto es poción máxima Buah, me voy a hinchar Tengo... 12 por ahí Y de estas... Me faltan pepitas de hierro Tengo guijarros rojos guardados Puedo hacer 33 No, menos Buah, qué caca Poquitas No uso ninguna de estas Bolas ruidosas Bola mareda Luego... Me harán falta Seguro Vamos a comprarle a este Antes que nada 12.000 ya ¿Cómo me pides 12.000? Pero... ¿Te llegué a comprar el de 10.000? Bueno, entiendo que sí Pero... 14.000 Fua, qué salvaje Y me pedirás 16.000 Y ya no puedo más 16.000 Vale Y ya no puedo más Al final No sé si acabas con todo O no acabas con todo Esto que te sobra Pero... Te felicito por tu trabajo en la costa cobalto Me faltó basculín por coger al final Ha sido de gran ayuda Tanto para nosotros como para el clan Perla He estado pensando Has de ayudarnos también a hacer desaparecer esa fisura espaciotemporal Una vez haya desaparecida Nadie tendrá razón de dudar de ti ¿No es cierto? ¿Ahora qué debemos hacer para deshacernos ella? Es una pregunta para la que no tengo respuesta No te relajes Encomienda hecha Y... Y vamos a ver Hablarán un poquito Iremos a cenar Y... Se vendrá la siguiente encomienda Fumiñuelos Si notáis que los fumiñuelos de hoy tienen un toque diferente Es porque los he asado a fuego De un Pokémon Growlithe Me habría encantado presenciar el nacimiento de un nuevo señor No sé por qué Pero no alcanzo A imaginármelo a usted montado en un Vasculegium Un tururum Sin embargo Quienquiera que se esfuerce Con... De nuevo Recompensado Se verá ¿Eh? Y eso mismo es lo que pienso hacer Por el bien de nuestra investigación Me seguiré esforzando Para algún día lograrlo Y pienso plasmar mi experiencia en la Pokedex Claro que sí, amigo Muy bien hecho Al día siguiente ¿Quieres este? Buenos días Visitante caído del cielo General Horvus te guarda en su oficina Este es del clan Perla Pero... Tiene más edad que... San Vito Potonguis Vamos a ver Gracias por venir, Milu Tu nueva encomienda Es calmar a Eletrote Al fin, Eletrote Señor de las cavernas De la ladera Corona Estamos ante un Pokémon Capaz de almacenar electricidad En su interior Y de liberarla A modo de potentes descargas Por desgracia Desde que fue Presa de la furia Dichas descargas Se han transformado En explosiones demoledoras Me gustaría evitar riesgos Innecesarios Durante la travesía Al altar señorial De Eletrote Pedir ayuda Al clan Perla Me parece La opción más sensata Por lo que Ya he puesto A Nácara Al corriente Le he dicho Que no puede pasar Vuelvo aquí Haría falta Un ejército entero Para detenerme ¿Quién es esta? No quepo En No quepo en mí De la decepción Pensando Que Sorbus El gran Manda más Del equipo Galaxia Podría Olvidarse De invitar A un servidor Un servidor Ojito A esta reunión Tan importante Menos mal Que he logrado Llegar a tiempo A damas Cameri No tenemos tiempo Para tus tonterías ¿No ves que estamos En medio de la reunión Muy seria? De ahí Porque El porqué De mi visita Le recuerdo Que Aquí Donde lo ve Un servidor Es el guardián De Eletrote En cuestión En cuestión Basta Cameri Minus Será el encargado De calmar El señor De las cavernas No hay más Que hablar ¿Qué es eso De darle la espalda A un servidor O mejor dicho Al clan diamante Al completo? Lo reconozco Sinceramente ¿Por qué Insiste En dejar Para el Eletrote En manos De este mocosillo De aspecto Debilucho? Lamento La interrupción Tan repetida Sorbus Disculpe La falta De modales De mi subordinado Descuida Ni siquiera La competente División De seguridad Ha logrado Detener a Cameri Está claro Que Que no está A la altura De un guardián Como él De modo Que Parece Que mis guardias Necesitan Mano dura Si creo Que se tomen Su trabajo Más en serio Tendré Que someterlos A un entrenamiento Mucho más Sévero ¿Tienes idea Del calvario Por el que Va a tener Que pasar La división De seguridad Gracias a ti? Estarás contento Cameri La técnica De sumo De sorbus Es tan temible Que puedo Que puede lanzar Rocas por los aires Sin despeinarse Bah Gen Volviendo al tema Que nos ocupa Dejo a L True A tu cargo Minu Espero contar Con tu apoyo Para calmarlo Guardián Cameri En marcha No debemos Subestimar al equipo Galaxia Cameri O mejor dicho Amilu Déjame que te muestre Por qué podemos Confiar en él Vale Tengo que salir Me seguirán dando Un combate Contra damas Lleva a Feon Venga Nos enfrentamos Será un placer Presta mucha atención Cameri Vale Lanzado damas Nivel 36 Tío Igual lo he pasado Capturando Y dándole Las cosas Al otro Fin del combate Que Que te Te ha quedado clara De una vez La fuerza De Milu Pues deja De dar la lata De una vez Anda Va Tu guía del clan Perla Te esperará En el dojo Cuando estés preparado Para partir A tu siguiente destino Buen viaje Y buena suerte Tú te vienes Conmigo Cameri Te has ganado A pulso Una buena bronca ¿Cómo te gusta Sacar las cosas De quicio jefe? No puedo Hacer la vista gorda No puedo Hacer la vista gorda Milu Tenemos que hablar De tu próxima Y me ha encomiado No tardes Pero en mi despacho Vale Voy Vamos Vamos Que nos vamos La siguiente zona A investigar Es la Ladera Corona Al encontrarse Tan próxima De la Fisura Espacio temporal Es imposible Predecir Que clase de peligros Te espera nadie Tienes mi autorización Para adentrarte En la ladera Corona Con tu rango actual No deberías tener Ningún problema Necesitarás La colaboración De cierto individuo Para investigar A Electrode Dirígete al dojo A ver A ver A ver Vamos a hablar Con ellos Y ya que me dejen Por mi Santa cuenta Tío Vamos a coger esta De aquí Ya que está tan cerca Tú, 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 tú ¿Qué necesitas? ¿Otra vez Los fantasmas? Hay que enseñarle Todo Vale ¿Qué Pokémon Me va a pedir ahora? A ver No, tío Este conoce Golpe de roca Dime que tengo otro Con golpe de roca Uf Menos mal Porque este Nivel 42 No me Me queda en nada Y me gustaría evolucionarlo Listo Ya tenemos Cuatro parceritas Una con Saida Con una con Yodot Y otra con Righorn Vale Vale Vamos al dojo Y listo A ver Vamos a hablar Con este Ah Milu Este es Fero Uno de los guardianes Que te guiará Hasta donde Se encuentre Se encuentra Snish Nisler Anda mira Encantado de conocerte Aunque Ya vimos esta mañana Ya nos vimos esta mañana Por cierto Por las prisas Lo siento por las prisas Si quieres Ir hasta donde Se encuentra Electro Precisarás la ayuda Snish Snish Snishler Sin embargo No sabremos Si Snishler Tendrá bien Prestártela Hasta que Vayamos a verlo Por lo tanto Nos dirigimos Al monte Corona Esperemos que Sea una travesía Sin complicaciones Sin más dirección Partamos ¿Tú crees? Al igual que tú Nadie sabe De dónde viene De hecho Parece que Que toda memoria De su pasado Se ha desvanecido Tal vez Tu presencia Le ayuda a recordar Lo que ha olvidado Sea como fuere Gracias Por prestar Nuestra ayuda De nuevo Vale Ahora Vale Vamos a Quitarnos Vamos a ponernos La encomienda Número 11 Tengo que Largarme Vale Pues Antes de Largarme Vamos a A ver Todas las Peticiones Que tenemos Y Y nos vamos A ver Es venados Venga Que necesitas Termine Mi musa Me ha abandonado Mis drabus Vale No tengo Mis drabus ¿Dónde aparecerá Mis drabus? Vale Tiene que ser Dentro Tangela Seros Tiene que ser Para que te explique De que se trata Resulta Que se ha vistado Algo En el mal Del albor Un Pokémon No identificado Parecía Dejarse De llevar La corriente Dirigirse Porque es probable Que se dirigiese A la costa Cobalto Son correctos La corriente Marina Desembocar Justo ahí Va a ser la venta Me ha puesto La corriente De todo No te preocupes Aunque no sé Cómo Espera Que le ayude Vale Espera Ahora mismo Que lo pienso Mar del este Pokémon La gente llamaba Príncipe ¿Te suena? La leyenda Del océano Venga Lamento No poder Ser de más ayuda Ok Bueno Lo voy a dejar Por aquí Y Ya continuaré Vamos a ir Guardando ¿Te suena? ¡Avanzan eh! Esto ya está montado ¡Ojito! ¡Avanzan eh! 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 ¡Avanzan eh!